Ya sé que es poco razonable, sin fundamentos palpables No soporto que te hable, comporto irremediable No te imaginas lo que es pensar el día en ti Y verte así Me estoy muriendo de los celos Estoy muriendo de los celos Malditos celos Tengo celos Hasta cuando pisas el suelo Celos Y aquí estás tú con el fulano Mientras sostiene tu mano Tiene tu mano ¿Cómo pudiste hacerme esto sabiendo que yo te amo? Me estoy muriendo de los celos Malditos celos Malditas Yo aquí sí sí Tú ahí es en mí Machata Tengo celos de encontro te quiera Y lo quieras dar de igual manera Tengo celos de calle en tu cama Él te acompañé la noche entera Hablé con la luna y le dije que te velaré a ti Más tú fue así Alex Sentimiento Estoy muriendo de los celos Celos Maldito celos Celos Que se escuche en la república Nueva sangre Maldito celos Paradise I shut up Chris Paradise Amar